15 ex luchadores que Vince y Stephanie McMahon nunca recontratarían Número 15 Scott Steiner El físico de Steiner obviamente impresionó a Vince, pero su actitud totalmente impredecible lo hizo indeseable Dentro de la WWE Scott llegó rápidamente al My Event, pero su caída fue tan rápida como su llegada a la cima Luego de probar que le era imposible trabajar en el My Event, se le redujo rápidamente a Mick Carter por el resto de su carrera Para colmo, Triple H lo detestaba a muerte, lo que fue suficiente para parar cualquier push que tuviese Número 14 Enzo Amore Considerando que la única razón por la que Enzo Amore seguía en la WWE es porque a Vince le gustaba escuchar repetidamente el Certified G Enzo nunca fue un favorito para Vince McMahon, a pesar de las ventas que tenía Luego de la reciente controversia, fue despedido sin lamentar nada Como dije antes, a Vince no le gusta la controversia y no gastaría un segundo en intentar mantener a Enzo luego de tales denuncias Número 13 Batista Si la decisión de traer a Batista que hace únicamente en las manos de Stephanie, él nunca volvería al ring Pero tanto Vince como Triple H están más abiertos a traerlo de vuelta que Stephanie Batista tiene un largo historial de problemas con la WWE y el cómo llevan las cosas Además, él no es una persona que oculte sus sentimientos sobre Stephanie En 2016, Stephanie tuiteó una foto donde le da una bofetada a Roman Reigns Argumentando que era su movimiento favorito Y Batista respondió rápidamente diciendo Además, ayuda a que apoyen a tus chicos Y hace un buen Storyline que te es fácil de recibir Luce bien, lo intenté Recordemos, Batista fue víctima también de la manito de la jefa Eso sí que es algo repetitivo en Stephanie Y Batista no dejó de mencionarlo Número 12 Austin Aries Desafortunadamente, la bocota de Aries y su actitud agria le costaron su carrera en la WWE Tanto en Duo Firelight como en NXT, Aries era un gran añadido al roster Y podía indudablemente hacer impacto en el mid-card de SmackDown o Raw Si las cartas estaban bien jugadas Está claro que Aries tiene un gran ego Pero el hecho de que no estaba siendo utilizado fue lo que más le molestó Teniendo en cuenta que Aries tenía la fama de ser una persona difícil de tratar Antes de firmar con WWE Vince estuvo dudoso sobre contratarlo Ahora que Austin Aries provoque es una persona difícil de tratar No esperen a volver a verlo en la compañía Aunque Vince nunca le vio potencial Si es que vuelve a la WWE, será gracias a Triple H Número 11 Jeff Jarrett Vince lo odia completamente Solo por ese hecho no volverá a la WWE Jarrett es uno de esos casos en los que se creía más importante de lo que era Y esto realmente lo enojó a Vince Un gran factor aparte de su gran ego Es que Jeff chantajeó darle 600 mil dólares A cambio de que Chyna perdiera su título antes de salir de la compañía También está el hecho de que es el fundador de la compañía rival TNA, ahora Global Force Wrestling Si Vince tuviese una lista negra de luchadores Jeff Jarrett estaría a la cabeza Número 10 Si en Pong Si en Pong odiado tanto por Triple H como por Stephanie McMahon Vince oscila entre el amor y el odio hacia el punketo Aunque últimamente más del lado del amor Ya que salió a la luz que Vince y Pong aún se escriben por mensaje Si en Pong dejó que sus sentimientos fluyeran durante su infame pipe bomb El cual se refería a Stephanie como la hija idiota de Vince De la misma forma se refirió a Triple H Obviamente la promo fue permitida Pero la razón por la cual es tan popular es porque se siente tan auténtica Stephanie también odia a CM Punk por la manera en la que se fue de la WWE Y se burló de CM Punk por su rápida derrota contra Mickey Gall en UFC Como sea el mayor factor que convencerá a Stephanie Que nunca deje que CM Punk vuelva Es por la influencia de Triple H Que odia completamente al punketo Buena suerte Yo lo haría, pero Yo sé dónde está esa mano Número 9 Carlito Carlito es un ex luchador que pudo ser mucho más grande si hubiese trabajado mejor Conocido por ser flojo a ojos de Vince Carlito nunca salió del Mid Car Y fue despedido en 2010 por violar las leyes de bienestar de la compañía Y por no querer recibir tratamiento por su adicción Carlito pudo ser un valioso añadido al roster hace unos años Cuando se especulaba que estaría de regreso a la WWE Pero las cosas no funcionaron entre ambos lados Y la mayor culpa por la cual Carlito nunca ha vuelto a la WWE Es por Vince Número 8 Mr. Kennedy Mr. Kennedy era un luchador destinado a lo alto Pero su desagradable actitud y comportamiento molestó a varias estrellas Randy Orton y John Cena Fue rápidamente despedido de la empresa Luego de que Cena y Orton se quejaran sobre él Y Mr. Kennedy nunca volvió a la WWE Por suerte para Kennedy Encontró éxito en otros lugares Siendo más destacado en Impact Wrestling Capturando el campeonato mundial dos veces Es muy tarde para traerlo de vuelta ahora que cumplió 41 años Además de que se burló muchas veces de la WWE Algo que Vince no le va a perdonar Número 7 RBD RBD puede ser uno de los luchadores más populares de la WWE en la historia Pero nunca fue capaz de llegar a lo alto en la compañía Y la mayor culpa la tiene Stephanie McMahon A principio de los 2000 La popularidad de Rob Van Damme era enorme Y todo apuntaba a que sea el futuro campeón de la WWE Sin embargo Stephanie McMahon no estaba convencida Y sugirió a los creativos que apostaran por Triple H como campeón Mientras Rob Van Damme era relegado a la zona Mid-Car Incluso años después cuando Rob Van Damme al fin pudo capturar el máximo campeonato Su reinado apenas duró 22 días Hasta el mismo RBD piensa que Step tiene algún problema personal con él Y el hecho de que nunca regresa a la WWE Se lo hay que agradecer a ella Número 6 Ryback Como otros bocazas ex empleados de la WWE La carrera de Ryback cayó porque habló demasiado en varias entrevistas Además de tener varias conductas negativas A pesar de que la WWE dejó que Ryback renunciara Estaba claro que no querían volver a verlo Haciéndolo perder contra Kalisto en varios pay-per-views Vince estaba especialmente molesto con Ryback Hablando críticamente sobre la compañía en varias entrevistas Cosa que hizo que se ganara el enojo del jefe Luego de su salida Ryback se dedicó a burlarse de la WWE en su podcast Conversation with the big guy Y si hay algo que hace enojar a Vince Es que hablen mal de su empresa El señor McMahon ama a los tipos grandes Pero no a Ryback Número 5 Alberto del Río A pesar de que Alberto del Patrón haya dicho que quiere volver en 2019 a WWE Y que el tiempo lo cura todo Dudo que vuelva y por culpa de Vince Del Río estuvo burlándose la Drew Lee luego de su salida Con toda la controversia, los videos de Paige y todo eso Atacó especialmente a Triple H como responsable También hay que añadir sus problemas con la policía Y la opinión de los medios que se ganó A pesar de que Alberto siempre dijo que respeta a Vince El jefe siempre hace todo lo posible por evitar polémicas en su compañía Y sería contradictorio que contraten a Alberto Pues tiene una facilidad para meterse en problemas con la autoridad Número 4 Caitlyn Stephanie McMahon ama la revolución femenina Pero eso no lo hace inmune a tener problemas con algunas luchadoras La ex campeona de divas Caitlyn Es una luchadora que Stephanie detesta Y la razón de eso Es que ella se acercó a preguntar algo a Stephanie Mientras ella estaba hablando con otra persona Una promo ocurrió más tarde En donde Steph le dijo a Caitlyn Que nunca la vuelva a interrumpir Si, todo por esa estupidez Si bien Caitlyn probablemente vuelva a luchar Es poco probable que Stephanie la reciba con los brazos abiertos Número 3 Chris Masters Por el simple hecho de que Chris Masters Ha incumplido varias normas de la política de bienestar Vince nunca y bajo ninguna circunstancia Dejaría de que Chris vuelva Tampoco es que Chris haya sido un gran nombre como Randy Orton Pues luego de su salida no encontró éxito en ninguna otra compañía Si bien es injusto que Chris Masters nunca se recupere De haber incumplido normas de la política de bienestar Su posición en la cartelera no le favorece Número 2 Daniel Bryan Se estarán preguntando ¿Por qué dices que Daniel Bryan nunca volverá si está en SmackDown Live? Bueno, una vez que su contrato termine Es rumoreado que se irá a Reino of Honor o a Japón En donde podrá luchar sin problema Algunos rumores también apuntan a que volverá al ring en WrestleMania 34 este año Para luchar contra Shane McMahon Pero incluso así dudo que vuelva a luchar a tiempo completo Por el simple hecho de que la salud de Daniel estaría en juego Y además porque a Vince no le gusta a Bryan para empezar Vince probablemente sienta que si Daniel Bryan vuelve Tomará toda la atención Y cualquier otro luchador que Vince prefiera en lo más alto Será abuchado por la gente Que preferirá siempre a Daniel Bryan Lo que pasó con su protegido Roman Reigns El contrato de Daniel Bryan termina unos meses después de WrestleMania Y considerando que Daniel dijo que solo volvería si le dejan luchar Entonces Vince se queda sin más opción que no dejarlo volver Número 1 AJ Lee Por el simple hecho de que el esposo de AJ Lee es CM Punk El luchador más odiado por Stephanie Ella nunca dejará que AJ Lee vuelva a la WWE Pero las cosas van más allá entre Stephanie y AJ Pues hace unos años Stephanie agradeció en Twitter a Patricia Arcade Por luchar a favor de los derechos de la mujer AJ Lee respondió a Stephanie tratándola de hipócrita Diciendo que las luchadoras han hecho un récord vendiendo merchandising Y han estado en los segmentos mejor valorados del show Pero a pesar de eso siguen ganando apenas una fracción de lo que gana el roster masculino Lo que la gente con cerebro sabemos La revolución femenina seguirá siendo una farsa Mientras las mujeres sigan cobrando una miseria en comparación a los hombres Cuando ambos hacen el mismo esfuerzo y trabajo Stephanie y Vince le respondieron a AJ Lee diciendo que aprecian su opinión Y que la tendrán en cuenta Pero es obvio que fue simple demagogia barata Para no quedar tan mal con la prensa Esto fue todo Si te gustó dale like, comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas mis redes sociales Yo soy Wargadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa ¡Suscríbete! 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 Y se burló de 100 Pound por su rápida derrota contra Mick Foley Mick Foley ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!